¿Quién es Jacob? ¿Quién es Jacob Moreno? ¿Quién dices tú que eres tú mismo? ¿Quién digo que soy? ¿Quién es Jacob Moreno? Mira, te voy a responder, pero esta respuesta no quiero que suene presuntuosa. A ver, está bien. Pero hubo un tiempo en mi vida que alguien me ubicó precisamente con esa pregunta que tú me estás diciendo ahorita. Y esa descripción que me hicieron nunca se me ha olvidado en más de 20 años. A ver. Te voy a decir por qué. Para los que conocen un poquito de música cristiana, saben quién es Marcos Witt. Y yo trabajé y estudié en la escuela de Marcos Witt. Y cuando recién me gradué, me contrataron para dar unas clases. Pero al inicio de ese ciclo escolar, después de que me gradué y de que empezó el nuevo ciclo escolar donde yo ya iba a trabajar de maestro, habían 280 estudiantes en un salón. Y estaba, era la inauguración del semestre. Y yo entré, así, después de que ya había empezado todo y estaba Marcos hablando. Y lo que dijo de mí fue lo siguiente. Miren quién está entrando por esa puerta. Es Jacob Moreno. Y dijo, apréndanse ese nombre. Fíjate bien. Porque esta persona va a cambiar la manera en que nosotros percibimos la música. Entonces, ahí me quedó grabado eso. Y para los que están escuchando ahorita y viendo, saben que eso no pasó. Para muchos sí, para muchos, bueno. Porque si no se hubieran sabido quién soy yo desde hace muchos años. No pasó. Entonces, pues, todas esas cuestiones traen un poquito de confusión de quién vas a llegar a ser, quién eres y todo lo demás. Y otro, un pastor amigo mío, un músico también, pianista, concertista de piano, que era mi amigo y mi maestro. Ok. Así me dijo, mira, tú puedes escuchar eso, pero tú no eres esa persona. Tú eres la persona que se levanta todas las mañanas de la cama. Así, el que ves al espejo con las lagañas y con el desvelo, esa persona eres. Y cada vez, cada vez que a mi mente vienen esos delirios de estoy haciendo las cosas bien, esos delirios de grandeza o de decir voy a cambiar la forma en que la gente percibe la música. O cada vez que me vienen esos pensamientos a la mente, me voy a esa frase. Tú eres, tú eres la persona que se levanta todos los días de la cama. El que ves al espejo con todas las imperfecciones y con todo lo que tienes por delante y todo lo que has caminado por atrás. Eso es, ese soy. Y tengo esa frase bien grabada en la mente. Guau. ¿Podemos saber quién es este pianista, concertista? Claro que sí. Es Leonardo Lombar. Es un amigo, un pianista y pastor también. Saludos a Leo, Leonardo, pastor. Excelente, muchas gracias. Pues, buenas definiciones ahora. Las veo en los dos extremos, ¿no? Eres el que va a cambiar todo y eres el lagañoso. Ay, con respeto. O sea, para entenderlo de alguna manera rápida, ¿no? Eres el super non plus ultra y pues no somos nadie, ¿no? Está chido, está interesante la definición y aquello que te han llevado otras personas a construir. Pero bueno, fíjate, déjame decirte, y para los que están escuchándonos, yo tuve la oportunidad de estudiar con el maestro Jacob. Le hice sufrir, sacar algunas canas. No fui de los malos, pero tampoco soy un, un, una estrella. Este, y a mí sí me ayudaste a cambiar la forma en, en que percibí la música. Tal vez no, no para todo el mundo, pero para algunos que te conocemos y ojalá algunos de nuestros compañeros, alumnos, mis compañeros, alumnos, tus alumnos puedan ver. Y realmente nos cambiaste, Jacob. Eras una locura andando entre los pasillos de la escuela, sintiendo los tonos. Recuerdo una ocasión, y todavía no quiero llegar ahí, pero déjame darte una anécdota de esto, porque sí lo lograste. Este, que estaba ensayando yo, no sé, no sé con quién era, creo que con Vinalay, con Dani. Y metimos un tono mal, y tú ibas pasando, ni te interesaba lo que estábamos haciendo. Y oíste, y te detuviste, y te acercaste. No, nos regañaste porque no era tu, no era tu, tu materia. Pero nos dijiste, no, así no. Y te fuiste, y así como que, ¿este qué? O sea, te dio la sensación. Creo que sí fue con Dani. Te metiste, nos ayudaste obviamente, pero nos sacaste de una, porque, sí. Y empezaste a cambiar eso, la manera en que percibimos la música muchos, porque, con el respeto que me mereces, te metías en todo lo de la escuela para ayudarnos. Es decir, si veías que el sol lo estaba mal, que el tiempo estaba mal, sin problema entrabas y nos ayudabas, aportabas, porque buscabas que lo hiciéramos bien. Así que, para mí, mi estimado amigo, y seguramente algunos que van a escuchar, nos cambiaste la forma de ver la música. Gracias, gracias, te aprecia. Gracias. Bueno, vamos a ver cómo llegamos al Jacob, que va a cambiar la percepción de la música. Y entonces, quiero irme un poquito a tu infancia o adolescencia. ¿Cómo, cómo, de dónde viene el Jacobito? No sé cómo te decía tu mamá, Jacob. Ah, sí. Jacobito, muy bien, le atiné. Viene y un día decide, quiero ser un gran músico, quiero dar clases, quiero viajar por todo México, quiero tener una banda de rock. Cuéntanos, ¿qué pasa? No sé si fue infancia o adolescencia que te llevan a tomar las decisiones de estudiar música, de hacer lo que has hecho ahora en tu vida. ¿Puedes hablarnos un poquito de esto? Sí, te voy a contar tres puntos, tres momentos. Primero, el primer, la primera impresión de mi infancia en relación a la música. Es más, te voy a contar cuatro. Va, va, va. La primera impresión de la música que captó mi atención, algo que captó mi atención por completo y con lo cual nos poníamos locos. Yo creo que tenía como unos cuatro o cinco años. Yo visitaba a mis primos, eran mayores que yo, y ellos tenían un disco de Kiss. ¿Kiss? El disco de Alive 2 de Kiss. Y lo que hacíamos era que nos poníamos unos tapetes en la cabeza y agarrábamos unas raquetas y empezábamos a hacer como si fuéramos Kiss. El segundo momento fue ver a Michael Jackson. La verdad, cuando tenía la edad, yo tenía siete años. Tenía mis guantes brillosos, tenía mis calcetines brillosos. Este, fue un momento de la música. Y ya un poquito más adelante, realmente el deseo, el anhelo de ser músico, ya vino cuando tenía 12 años y mi hermano llegó, llevó a mi casa el disco de In God We Trust de Striper. Striper. Ese fue el momento que dije, eso es lo que yo quiero para mi vida. Y ya después empecé a, llegué a la etapa de los 18 años cuando me iba a graduar de la prepa y ya estaba, ya había yo tomado muchas clases de música, este, tanto de solfeo, armonía, guitarra, piano, y este, y a la par ya estaba yo sirviendo mucho en la iglesia. Y entonces, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Siento el llamado de Dios, pero también siento esa pasión por la música. Y un día, este, precisamente caminando, yo, este, fíjate bien, hasta tercero de secundaria me recogían mis papás en la escuela. Cuando salía de la escuela me recogían y me llevaban a la casa. En primero de prepa ya no sucedía eso, ya yo me iba en camión y la razón era porque mi hermana ya no estudiaba en esa escuela, ya era más grande, entonces ya, pues la mujer la recoge, ya tú estás bastante grandecito y ya te puedes regresar en camión. Y el trayecto de la escuela a la casa era caminar como unas seis cuadras para tomar un camión y en ese trayecto pasas por varias tiendas y una de las tiendas era una librería que se llama La Antorcha de México. Y ahí yo entré y vi un libro de Marcos Witt, precisamente, que se llama ¿Qué hacemos con estos músicos? Ajá, sí. No sé por qué llevaba dinero y lo compré, porque usualmente no llevas tanto dinero, pero lo compré. Oh, mentira, ni lo compré. Estoy engañando. Lo compré después. Lo leí todo ahí. Lo lojé y al final del libro venía la información de la escuela de música de CC de Mac. Entonces, en ese momento ya uní las dos pasiones de mi vida, que es servir a Dios y la música. Y dije, eso es lo que quiero hacer. Me inscribí, mandé mi solicitud y ya el resto es historia.